¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo Me parece muy bueno esto Me lo va a llevar esto, ¿eh? Cuando aplicamos un vulnerador Y aplicamos también un débil Bueno, no es la mejor reliquia rara De hecho, esta carta Yo la pondría hasta de común, ¿eh? Solo combo con... Con uppercut Y con porrazo, tío Un poquito meh Bueno, a ver Vamos por el centro Que tenemos un montón de eventos Una hoguera Tres hogueras Que por la izquierda hay más hogueras No, hay tres igual Vamos por aquí, ¿vale? Vamos por los eventos Me he confundido Me he tirado el defender Porque como estoy jugando... Estoy intentando jugar con el teclado A ver si me llego a acostumbrar Me he tirado el defender En lugar de atacar Y aquí podría haber comido menos daño Pero bueno, ya me curaré con la sangre esta Es difícil jugar con el teclado Porque lo que pasa a ser... Esta, por ejemplo, es el 3 ¿Vale? Es el 3 Pero si yo tiro el viscoso Pasaría a ser el 2 Entonces te haces un lío bestial Vale Tronido La soga Gol Podría jugar el golpe salvaje Intentar combiar con él, ¿vale? A ver, y con ornamental Cuando juguemos tres ataques Ganamos bloqueo Eso está muy bien con las cartas estas de cero Ira, se llamaba Vulnerable Vale Habla de todas las cartas que no sean De ataque en la mano Y ganas 5 de bloqueo por cada uno Segundo aliento va muy bien con esta, ¿vale? Con las heridas Segundo aliento va muy bien con las heridas De hecho me la voy a llevar Intentemos hacer un combo con eso Tienda... Sí Esta carta es muy buena Es muy buena Apoteosis es genial Braselete Yusu es muy buena, ¿eh? Me voy a llevar el Braselete Yusu, fíjate Asegurarnos de que en los eventos no haya combates Golpe salvaje 17 por 1 de maná Esto está muy bien, ¿eh? 17 son prácticamente 3 golpes Derecha por todos los eventos Hay 4 eventos, ¿eh? Y recordemos que no hay combates en ellos Venga, voy por aquí Curo 22 5 de máximo El lamento Pero el lamento no me lo voy a poder quitar A menos que algún evento me dé para quitarme carta Enfociones Voy a confiar en el que alguno sea para... Uf, me tengo que quitar dos maldiciones Jope, macho Eliminar una carta Vale Una menos Hostia, le puedo ganar a este pavo No sé si le voy a poder ganar a este tío, ¿eh? Eso te ha dolido, ¿eh, crack? Igual le podría tirar un golpe Con la energía ¿Qué me viene ahora? Segundo aliento Es que me va a ser 24 Dime que le puedo matar, por favor No No le puedo matar, no Puedo tirar energía y defenderme Pero va a ganar daño ¿Qué más da? Me como 24 ¡Pum! Vaya hostia Punta de pluma Con esto Es muy bueno, ¿eh? Torbellino Torbellino no me renta nada, ¿eh? Vale, a curarse Que viene otro élite Por favor, que no sea la concha ¡Ja, ja! ¡Qué mala suerte! Eh... Porraso Tenemos punta de pluma Puedo hacerle bastante daño, ¿no? Ah, no Porraso lo gasté antes Vale A ver si le puedo llegar a hacer bastante daño En este turno Tengo golpe salvaje Pero no me... Bueno, tengo que usarlo, ¿vale? Me voy a morir, yo creo Tiene pinta de que voy a morir, gente Hostia Tiene pinta de que voy a palmar, ¿eh? Porque me va a pegar de 20 Y no tengo... Nah, estoy muerto, gente Bueno, puedo defenderme un turno más No, me muero Dios De verdad, blindado ¿Cómo te odio? ¿Cómo odio este personaje? ¿Cómo lo odio? Vamos a volverlo a intentar, ¿vale? Teníamos como 10 reliquias, ¿no? Teníamos un montón de reliquias Vale, a ver si podemos llegar a un élite Podemos arriesgarnos por este camino Tenemos un élite De hecho, es el único camino En el que podemos arriesgarnos, ¿no? 1, 2, 1 Sí Vale, a ver si podemos llegar a un élite, gente De gratis Sería muy bien Ganas 5 de bloqueo Si esta carta es agotada Ganas 2 A ver, la onda de hierro está guay Es muy buena carta Me la va a llevar, tío Con las 25, pido máximo, reliquia Tengo una tienda aquí Me la puedo quitar Un bar ya Tenemos uno de fuerza gratis No, está mal Ir a flexionar Golpe salvaje Me llevo la ira, gente Un mazo de fuerza Lo intentamos No hay dolor No puedo llevar alguna poti No puedo Bien No hay combates Una recompensa basada en tu ofrenda Pues ya vamos a dar un golpe No me va a dar nada Élite Bien La flor alegre Bueno, cada tres turnos Ganas uno de energía No está nada mal, la verdad Alimentarse Hay que llevársela sí o sí Y vamos a ir por la derecha Deberemos ir por la derecha, ¿no? A ver, por la derecha tenemos esto Dos eventos Un cofre Por la izquierda tenemos Una llave Hay que mejorar, alimentarse Hay que empezar a ganar vida máxima Si ganamos suficiente Puede que consigamos Una buena base de vida Alimentarse Voy a buscar alimentarse Tío Pero bueno Ahí está Vale, cuatro más de vida Proción de rapidez Carnicería no está mal No hay dolor No tenemos nada que se agote, ¿no? Alimentarse Si acaso no vale la pena Golpe doble Golpe doble vale la pena Yo creo que sí Cada vez que obtengas una maldición Que metas tu vida máxima en seis Ojo, ¿eh? Aquí no me puedo quitar Me falta muy poquito Para quitarme carta Qué pena Cada vez que una ya estás agotada Robas una Tres espinas Es que no sé No sé si arma armamento, tío Armamento está bien Pero tampoco es tan, tan, tan buena, ¿no? No es que sea lo mejor del mundo Viene una tienda más adelante Voy a guardar No quiero comerme catorce La verdad No me apetece Vale, viene a alimentarse Perfecto ¡Ah, no puedo atacar! ¡Qué cabrón! ¡Me cago en...! Este juego de verdad, ¿eh? Os lo juro ¿Cómo odio este juego a veces? ¿Cómo odio este juego a veces, macho? Nada, voy a matarle Roba de humo Aquí puedo quitarme algo A ver, ¿puedo poner... ¡Uf! Avivar ¡Uf! ¡Gancho! ¡Madre! ¡Me encanta el gancho, tío! Adoro esta carta Con todas las fuerzas de mi corazón A ver, si me tu turno ganas dos de fuerza Y todos los enemigos ganan uno de fuerza A ver, de aquí me gusta mucho Gancho Avivar O quitarme una carta incluso, ¿sabes? Para quitarme golpes Claro El gancho Si me llevo el gancho Me gustaría quitarme este, ¿sabes? El porrazo Voy a llevar el gancho, gente Es demasiado bueno Va, se lo explico, ¿eh? Despierta, mongólica Hay que mejorar el gancho cuanto antes ¿Qué puedo robar? ¿Algo que me interese? Nada, ¿no? Puedo tirar bomba de humo Pero no lo voy a hacer Voy a ir a saco por ella Aunque me coma 20 Vale, puedo meter un... Ahí estamos Pantógrafo está muy bien Así no me hace falta curarme ¿Me arriesgo? Bien 30 de oro, ¿en serio? ¿Solo 30? ¿Solo 30 de oro por haberme arriesgado? No tiene sentido Forjar Gancho Vámonos Vale, me curo 25 por el pantógrafo Entonces, golpe doble Esto, esto La ira 9 de daño Perfecto ¿Cómo me gusta el porraso, tío? Me gusta muchísimo esa carta 6 por 2 son 12 Por lo cual esto Onda de hierro 5 por 4, 20 Bueno, hay que hacer todo el máximo daño posible Y alimentarse A ver si me puedo... Si me lo puedo comer, tío Para pegarle Para pegarle Mierda Dame la alimentarse Ahí está, papá Qué buena Vámonos Pocion de fuego Me va a quitar la de rapidez Esto no me vale Fuego demoníaco no está mal Frenesí Creo que no me vale nada, eh No me va a llevar nada La corteza es Dios, eh La jaula vacía Tío, la jaula vacía Deberían mejorarla Con jaula vacía Me puedo quitar dos golpes Creo que va a ser muy bueno Vale, estupendo Así puedo ciclar las cartas Más rápido Igual me tendría que haber Quitado un porrazo Sí, me tendría que haber Quitado un porrazo Lo he hecho muy rápido Como siempre Muy precipitado Vale, el mejor camino Parece que es la derecha ¿No? Hay menos enemigos Y hogueras Tenemos Tenemos élites En todos los caminos En todos Por el centro hay una tienda Que me gustaría Me gustaría pasar por la tienda Realmente Tengo que atravesar Un élite Quiero o no Vale, voy por aquí Este combate Va a ser duro Mis panitas Ojalá tener espinas O algo así Este combate Va a ser un poco duro Voy a meter gancho ¿Cuánto le hago? 10 Vale 0 por 6 Está bien Vale Puedo tumbarlo Aunque sea Ufar este Bien Mejor así ¿No? Creo que es mucho mejor así A ver si me viene a alimentarse Ahora Y me lo zampo Lo podría matar Pero prefiero comérmelo ¿Alimentarse? Ahí está Bien Uff Combustión me viene Que ni pintado Si estoy aumentando tanto Mi vida máxima Me la va a llevar Me viene muy bien Yo creo 90 de oro Una carta sin color Tengo alguna hoguera Vale Hay una hoguera delante Vale Ya está No voy a perder más vida Con eso está bien Eh Gancho Golpe doble Me voy a quitar mucha vida Nah Me he piro de aquí Vale Combustión Hay que ir a por este Ya sabéis ¿No? Que se va bufando Vale Ñam Ñam 18 A muerte Tío Ojalá tener más fuerza Ahora me vendría bien Algo de fuerza Tío ¿Le puedo llegar a matar? 7 7 y 12 19 19 19 Y 7 Son 26 ¿En serio no le mato? ¿En serio no le mato? Por tan poco Ah no Si que le mato Claro coño La combustión Cada vez que robas una carta de estado Robas dos Pero cartas de estado no tengo Cartas de estado no tengo Armamento me vendría bien ¿No? Si Para mejorar la mano Esto me vendría bien Más bloqueo Esto y quitarme una carta Yo creo Vale Se afuera el porrazo Vamos a ir fuertes Al elite 95 De vida Por favor que no sea Uh bueno El de las puñaladas Vaya mierda de mano tío Que barbaridad El problema este tío Es que cada turno Va haciendo más ataques Y más ataques Y más ataques Tengo que darle con todo tío Vale 7 por 5 35 La virgen Ay dios mio Soy por 5 Joder Soy por 5 30 Me puede matar Perfectamente De hecho este turno Me puede matar ya 24 Uff Ese gancho Me viene muy bien Vale Si no le mato El siguiente turno He muerto Vale Madre mía Que horror De boss Que horror De elite Os lo juro Me parece demencial Lo fuerte que es este bicho Pluma terra Por casi 5 cartas Tú más o curas 3 En cada zona de descanso Voy a seguir curándome Vale Evento No pasa nada Armamento Me mejoro la combustión Si Why not 7 de daño En área Está muy bien Aquí creo que me puedo aumentar La vida un poco Buah ¿En serio tío? Mala suerte Por dios Pam Pam Vale Por favor Alimentarse Damelo Uff Que buena Que bien me ha venido Coño Muchas gracias 99 de vida No está nada mal Vale Muerto Nada 50 de oro La daga ritual Nada Dame 50 de oro Que viene Avivar Estaría bien Si Que pociones tienes Muy caras Todas Combustión La tendría que haber mejorado La tendría que haber mejorado Tío Estoy jugando muy deprisa Estoy jugando demasiado deprisa Demasiado Demasiado Estoy cayendo en el viejo hábito De jugar demasiado rápido No tengo defensa ¿No? Bueno Tengo esto Defensa No es mucho daño Pero Joder Con los vulnerables ¿No? Lo que me mete Ojalá ser inmune A los vulnerables Tío Debería haber una reliquia Que te haga inmune Vulnerables Una reliquia de boss ¿Sabes? Que te haga inmune Estaría muy, muy, muy bien Me defiendo Y le voy matando Con el Con esto Tío Más que sea Lo voy matando Con la combustión Más que sea 20 de daño Vale Me lo como Bomba de humo Viene muy bien Onda de choque Es muy buena 5 débiles Y vulnerarlo a todos Cuando está mejorada No ¿Qué podemos ¿Qué boss es? Por cierto Uff Debería mejorar La combustión No Armamentos Vale Armamentos nos mejora Toda la mano Vale Este boss Es muy asqueroso Debería meterme Bronce líquido Sí Why not Un momento Ah Qué pena Tío Tenía la esperanza De robar armamento Tenía la esperanza De robar el armamento Tío No puedo tirar esto Vale Ahora la duda es Combustión Avivar Avivar No Avivar Puedo dejarlo para después Combustión es más importante Vale Porque va a invocar Bichos Vale Vale Voy a comer Esto no vale Para esto Pero me lo voy a quitar De la mano No, no quiero Mejor así Mejor así Ah You are mine Cinco turnos Con todo eso Va a invocar Más bichos Qué pesado Qué pesado eres Tío Es que creo Me va a faltar mucho daño Y me va a faltar daño en área Me va a faltar demasiadas cosas Me faltan muchas cosas Gente Para poder matar a este tío Mira la hostia que me va a dar Con vulnerable Buf Vale Se muere uno al menos ¿Sabes? Pero mira la hostia Pum 31 Me va a meter Otros 31 23 No puedo Defenderme de cuatro Eso es una mierda Uno de vida Bien 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 Vale Esto aquí Supongo que esto aquí Esto aquí Esto aquí Me he muerto Ay Qué difícil tío Vamos a intentarlo con Va Con cuervo A ver qué tal sale esta run Ay Elige una carta rara Y agrégala Una relica común Una relica común Mira el orical No está mal Oricarco está muy bien Ascensión 20 ¿Vale? Si voy por la derecha Tengo élite Hoguera La derecha No es un mal camino Venga A ver cómo sale esto Au 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 Bien Nueve bloqueo A pilar Vale 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 Bien Bien Esencia de oscuridad Canalizas una oscuridad No está nada mal Holograma Tío Holograma está muy bien Solo tres de bloqueo Si la mejoras ¿Cómo es? Cinco Y devuelves una carta A la pila Descarte a la mano Eso está guay Tío Vale ¿Qué podemos quitarnos? Podemos quitarnos Un defender Ya que me hemos matido Holograma Curamos 17 Eliminamos una carta Tenemos alguna tienda Aquí Así que me cura 17 Cambio 35 de oro Merece la pena Yo creo que no Prefiero ir a mirarme una carta Creo Y aquí no tengo nada Que llevarme ¿No? Vamos Mira Condensador Esto está muy bien Condensador Dos espacios de orbe Vale Vale ¿Qué podemos hacer? No me hace falta defenderme Me tiro a esto El buen oricalco No me acordaba que lo tenía ¿Eh? Bien Esta carta no es mala Tío Pero A ver Ahora mismo no sé muy bien Cómo enfocar mi mazo Porque no me está viniendo Nada que si de escarcha Ni de relámpago ¿Eh? Bueno Y este boss es difícil Con este mazo Vale Vale Como un poco de daño Puedo descargar esto Sí Bien Cuenco tibetano Está guay Porque puedo no elegir nada Hostia Y perrayo Tío Y perrayo Está bastante OP Ahora mismo Ahora mismo que no tengo nada El problema es perder concentración Y no sé cómo enfocar Qué va tío No sé cómo enfocar el mazo Al comienzo Al comienzo de cada combate En boca es un oscuro Ole Vale Gracias Eso me ayuda mucho En verdad Eso ayuda bastante Esos dos de defensa Del holograma Me han puteado De fragmentar Me la tengo que llevar 100% Y aquí Creo que tengo que Tengo que pasar del elite Vale Defragmentar Mejorado 6 y 7 Son 13 Voy a comer daño Quiera o no Vale Así mucho mejor Joder Estoy jodidísimo De vida Cuando añadamos habilidades Se añaden mejoradas Eso está muy bien Mismamente 6 y 6 No tengo que defenderme De todo O intentarlo Vale Buena Rehacer mejorada Tío Mira Firo repentino Me dan algo Por fin Algo que me vale la pena Para intentar Enfocar el mazo Gracias Podemos intentar Enfocarlo Escarcha Vale Tengo 10 de bloqueo Cada turno Si no me pongo Bloqueo 36 Le puedo quitar 31 De daño 32 De alguna forma Estos son 20 26 Si Puedo hacer frio repentino No Tiene esto Te puedo hacer Calambraso Holograma Y calambraso ¿Sabes? Puedo hacer doble descarga No Es el calambraso Holograma Esto Y que la vayan pegando Las escarchas Y esto se va llenando Y esto va a ser un montón De daño Joder Joder Que se hace daño Vámonos Igual lo tuve que haber dejado Cargar más Quien sabe Igual si Otro calambraso No vale la pena ¿No? Me encanta La build de escarcha Tío Te lo juro Vale listo Muerto Uff Así que el mazo No está enfocado a nada Tío Descargas todos tus orbes Ganas una energía por cada uno Esta mejorada es muy buena What? No puedo ver la mejorada Ah ya está mejorada Fisión plus mejorada Descargas todos los orbes Ganas energía Y robas una carta Por cada orbe descargado Y se agota Tus dos cartas de poder siguientes Dos veces este turno Que pueden ser este y esta Pero claro Tienen que salirte Juntas Eso es lo malo Tienen que salirte juntas Y gastas dos de maná Voy a a ver la afición La llave maldita La campana La campana Brazalete Abre cartas Está mal La moneda antigua Bien No está mal la verdad Yo creo Hay una tienda Que me gustaría ir ¿Dónde hay tiendas gente? Vale por la izquierda no Porque está el elite tocho Bueno puedo ir por el elite tocho Voy a ir por la izquierda Me la juego bastante Yendo por la izquierda Mucho Va a dar un poco igual No puedo jugarla Madre mía Cuanta armadura se ha puesto El tío Meh No ha sido el mejor movimiento del mundo Seis y seis Vale Bueno Turbo Turbo Autorreparación es buenísima Tío Voy a arriesgarme 50 de oro Vamos muy forrados Un cofre grande Pantografo no está mal Vamos muy forrados 12 Supper 12 12 Pues Un poco menos Es un poco menos Es jugada Es un poquito menos No puedo jugar nada ¡Guau! 14 de daño ¿Tío, le puedo matar? 4 Vale, creo que le puedo matar Ya este turno, ¿no? Vale, buena Macho lo que me ha costado Autoreparación Igual habría estado bien Otro de fragmentar Me lo voy a llevar Otro de fragmentar ¿Qué? No puedo tener Tan mala suerte No puedo tener Tan mala suerte 548 No, voy a pelear No puedo arriesgarme A perder tanto oro Tío Tanto, tanto, tanto oro No puedo No puedo Debería descargarlo Bueno A ver, no ha estado mal, ¿no? Creo que no ha estado mal Esta jugada Podría haber sido mejor No puedo pegarle De ninguna manera A este pavo ¿En serio? ¡No puedo pegarle! Mala suerte Tengo, tío 5 y 6 11 defensa Y me voy a comer 22 30 Madre mía Voy a tener que descargarlo Calambrazo A ver si puedo aguantar De alguna manera Nada, estoy muerto Nada, he muerto Tío, no puede ser No puedo tener Tanta mala suerte 500 y pico de oro Y me salen estos Dos pendejos Estos tres pendejos Que me roban el oro ¡Qué mala suerte! De todas formas Este camino me llevaba Al Elite Tocho ¿Sabes? Al Elite Tocho Igual de ahí no pasábamos En fin Lo volveremos a intentar Lo seguiremos intentando ¿Vale? En 242 horas de juego Nunca me he rendido Y no me voy a rendir ahora Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao La 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 Gracias.